Me gusta recordar la historia de como nos conocimos Yo bien preguntón y aquí mi compa Dan Enojón Hola mi brother que tal, háblame de esa chica de ayer en la fiesta La de los ojos bonitos, el pelo rizado y sonrisa traviesa Disculpa la pregunta pero antes de ti yo bailaba con ella Y sería tan genial que un día pudiera hacerte mi cielo, mi estrella Que onda, que tranza, porque la pregunta, porque te interesa Ella no es del montón, si es lo que andas pensando A ella me la respetas No te molestes mi amigo, es verdad lo que digo, a poco no es bella Y si tú no vas en serio, te ruego carnal, dame chance con ella Si es que tú estás pensando que es un pan de miel para libidinosos Vas a acabar probando lo que yo cocino y no hay nada sabroso Pero cálmate amigo, controla tus nervios que no es para tanto Yo con ella me juego la vida completa Creo que tomaste las cosas del lado contrario, carnal yo no juego Esa criatura me gusta pero te confieso que voy muy en serio Yo pretendo tratarla, cuidarla, mimarla y hacerla dichosa Y si se dan las cosas la llevo a la iglesia y la vuelvo mi esposa Para, para mi amigo comento otra vez eso que estás diciendo Por supuesto carnal, que yo voy muy en serio, el amor no es un juego Ahora si entendí, me cayó bien el 20, tu onda no es mala Yo te libro el camino, hasta te la presento Ella es mi carnala